FM 89.1, Radio Universidad. 9 de la mañana, 44 minutos, y adelantábamos hace un ratito que íbamos a hablar con un intendente de la costa. Está conectado el intendente de Villagesel, porque estamos todos preocupados con qué va a pasar con la temporada de verano, ¿no? Y está Gustavo Barrera para charlar un ratito con nosotros y con el gallego Fernández, que está desde su casa. Buenos días, Gustavo. Hola, hola. Gustavo. Sí. Ahí está, ahí te escuchamos, no te escuchábamos. Está bien. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos, sabemos que muchos lugares han presentado protocolo como para poder abrir la temporada de verano, y bueno, vos que estás en Gessel y la verdad que es una de las ciudades que más ocupación tiene en la costa siempre, queríamos saber, bueno, ¿qué han planeado ustedes? Mirá, nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo en la Secretaría de Turismo, empresarios Gesselin o instituciones intermedias para establecer protocolos y directrices a los efectos de llevar adelante la próxima temporada. Y bueno, nos fuimos presentando varios de ellos y la verdad que tenemos muchas expectativas. obviamente va a ser una temporada diferente a la que venimos teniendo habitualmente, así que nos pone muy contentos también el acompañamiento que estamos teniendo tanto a nivel nacional y provincial. y bueno, todo esto que estamos haciendo, los protocolos, las directrices para manejarse dentro del municipio, ya sea en la playa pública, en un bar, en un restaurante, en un hotel, bueno, es bueno que aquellos que sigan visitando nuestro destino sepan de la direta metodología, ¿no? porque vamos a tener que armarnos de paciencia a todos, ¿no? tanto los Gesselinos y los Gesselinas, y también los turistas que nos van a venir a visitar, porque es una temporada diferente a la que venimos realizando habitualmente. Claro. Sí, perdón. Sí, buen día, José Fernández, saluda, ¿cómo anda? ¿todo bien? Hola, José, buen día. Hola, bien, bien. Bueno, lo saludo y además, como conocedor bastante de Gesselin, quería preguntarle un par de cosas puntuales para ver cómo empiezan a plantear el tema de la temporada, porque he leído varios de los protocolos con respecto a la playa, y muchos vecinos dicen, vecinos y gente que vive en Buenos Aires, pero tiene su casa allá, y dice, bueno, ¿cómo van a hacer para el ingreso a la ciudad? ¿Van a tratar de hacer algún tipo de pedido para que tengan un test previo? ¿Tienen planeado algún tipo de estudio? Claro. Mirá, en esto tenemos que ser cautos, porque me parece que aquí debemos tener todo el mismo criterio, los intendentes de la costa atlántica, y pedir, si se pide algún resultado o algún test, ser unánime en ese pedido, ¿no? Porque vos no podés ir a Mar del Plata, no te piden nada, o otros municipios te piden un montón de requisitos. Y esto es lo que vengo evaluando yo, y vengo diciendo que la temporada la vamos a tener que trabajar en forma conjunta con todos los municipios de la costa atlántica, porque no solamente vamos a tener que tener un refuerzo en seguridad del operativo Sol, sino también un refuerzo sanitario, un refuerzo con hospitales modulares, donde también tengamos la asistencia de nación y provincia en cuanto a los sanitarios, y establecer un mismo criterio de ingresos, ¿no? Me contaban que por algunos sectores, inclusive ahora, tuvieron que tener refuerzo, porque mucha gente que iba desde otros lugares y se quería quedar ahí, hasta por los medas, no se trataba de meter, ¿no? ¿Esto fue así? Bueno, sí, sí, tuvimos ese tipo de situaciones. Bueno, nosotros, GESEL, actualmente GESEL tiene cuatro ingresos y está habilitado solamente uno, el espacio 139, acceso sur, y ahí estamos haciendo un control estricto, ¿no? Y gracias a Dios, hasta ahora los resultados nos van acompañando. Lamentablemente tenemos 11 casos activos, pero si uno nos compara con otros municipios vecinos, que son prácticamente similares a nuestro, como Pina Mar, que tiene 170 casos, o, bueno, ya Mar de Plata, que tiene otra cantidad de habitantes, pero ya ronda los 1.500 casos. Bueno, nosotros en ese sentido, la medida que hemos tomado nos ha dado buenos resultados. Claro. Con respecto a lo de los test, digo, esto de que se tienen que poner todos de acuerdo, y además es un poco raro, imagino, porque por ahí yo me hago el test, no sé, tres días antes de ir, y el día dos antes de ir, o uno antes de ir, me contagio, y es como medio raro el tema de los test. Creo que también van a tener que estar muy apoyados con el tema del cuidado que tienen tanto la gente en la playa como los comerciantes y demás. Para los comerciantes, ¿hay ya un protocolo de uso para cuando vaya la gente, cuando se abra la temporada? Sí, nosotros ya lo venimos trabajando en algunos sectores, ¿no? Los gastronómicos, por ejemplo, donde nosotros estamos en fase 5, que están funcionando, restaurantes, bares, compilerías. Y sí, aquí hay un protocolo, y esto en la temporada, el planteo que nos hacen, es que hasta ahora vienen trabajando con el 50% de su capacidad, cómo pueden ampliar esa capacidad en temporada. Y bueno, nosotros les vamos a dar la posibilidad de usar el espacio público, de rega o parte de la calzada, donde puedan ampliar sus locales, teniendo en consideración todos los protocolos, ¿no? Y esto, la verdad que fue muy bien visto por los empresarios, y me parece que vamos en ese sentido también. Ahora, cuando uno habla de turismo, muchos lo asocian con el hotel, pero la costa nuestra tiene muchos pequeños emprendedores que se compraron una casita, la tienen ahí, la alquilan en temporada y demás. Esas casas, generalmente, para esta época del año, un poquitito más adelante, en septiembre, octubre, se van preparando, y este año va a ser difícil que eso ocurra, o tienen previsto que quienes tengan una casa, los dueños de algún inmueble, puedan ir a, por lo menos, a prepararlo, a limpiarlo, a ver cómo está. Mirá, esto es una consulta que está siendo habitual en estos últimos días, y estamos viendo cómo resolverla. Vamos a mandar una consulta a la provincia de Buenos Aires, para ver si podemos, de alguna u otra manera, permitir un ingreso seguro, pero bueno, todavía no está resuelto. Sí, es lo que planteas vos, muchos propietarios de cabañas, hoteles, o canales de alquiler quieren venir ya a presentar sus propiedades, ¿no? Pero bueno, yo calculo que, no sé, hay que esperar un poco también a los anuncios del presidente después de esta etapa, ¿no?, que está el fin de este mes, y ver cómo se sigue. Claro. Yo no sé si fue el partido de la costa o dónde, que escuché que le daban, por ejemplo, un permiso temporal de 10 horas, por ejemplo, para que puedan entrar, ver cómo está todo y salir. No sé si usted pudo comunicarse con sus colegas. Sí, 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 eso, la verdad que es una solución parcial a lo que nos vienen planteando varias consultas, que en realidad, más que venir a ver el estado de la propiedad, o quieren venir ya a realizar algunos trabajos, y bueno, la realidad es una línea más prolongada. Claro. Gustavo, con respecto a los balnearios, que también sabemos que es un lugar donde se junta mucha gente, algunos tienen pileta, bueno, los baños también es un lugar donde por ahí, a la hora de la salida de la playa, también por ahí están ocupados y demás. ¿Hay protocolo también para los balnearios? Sí, sí, por supuesto. Ya se ha trabajado sobre ese tema, la ocupación de la capa, la forma de movilizarse dentro de, transitar dentro del balneario. Bueno, ya los empresarios que tienen balnearios han presentado su protocolo, pero bueno, a mí, más que el balneario, que está controlado por los concesionarios y por el personal del balneario, el concesionario, el gran problema, vamos a tener la playa pública, que ya está, estamos hablando de otro tema, y aquí apelo a lo mismo que le dije al señor Batista, de todos tenemos que tener buena voluntad, porque todos queremos que salgan bien las cosas, todos queremos que el turista venga y disfrute de la temporada, pero teniendo las prevenciones para evitar cualquier tipo de contagio, si es que nos toca conmigo con el COVID. Y ese tiene la particularidad también de tener mucho turista joven, y ahí sí que me parece que está difícil. Y no, nos preocupa, nos preocupa algunas playas céntricas, donde vamos a instalar un sistema de banderas, una bandera verde, una bandera roja, cuando la playa ya esté colmada en su capacidad, y bueno, tema boliche, tema locales nocturnos, la verdad que es muy difícil, todavía no tenemos una respuesta en ese tema, porque por la característica de los locales nocturnos, es muy difícil controlarlo, ¿no? Claro, sí, sí. Ya es difícil en una temporada común, me imagino que en una temporada post-COVID, me imagino que va a ser un poco más complicado. Y quería preguntarle por último, ya para ir cerrando, con el tema de por ahí la peatonal, usted dijo que capaz que van a usarla para poner más mesas y demás, yo siempre que voy a GESEL, miro la peatonal y es como un hervidero de gente y cabecita, 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 ¿piensan en usar número de DNI para salir a la noche? ¿No? ¿Va a haber algún control en ese sentido? ¿Vos sabés que ese es otro tema resuelvo que tenemos? La peatonal, todavía no hemos establecido ningún tipo de portocoro, y bueno, es un tema a estudiar porque es muy difícil, es muy extensa, tiene muchas actividades, artistas callejeros, bueno, también los teatros, veladerías, bueno, todo lo que significa la peatonal, ¿no? Claro. Los diferentes comercios, entonces ahí vamos, la verdad que ahí todavía no lo tenemos resuelto y es un tema a resolver, ¿no? Entre todos, acá entre todos los GESELinos. Claro, claro. Lo último, me quedo algo pendiente si me permitís, ¿vale? Sí. Y después, GESEL tiene también la particularidad de tener lugares distintos como Mar de las Pampas o Mar Azul, que tiene playas más grandes y demás. En la playa lo que van a hacer es un distanciamiento, también piensan, por el tema del sistema de banderas, ya lo contaba recién usted también, o va a ser para todo el partido igual. Mirá, en principio lo tenemos establecido para las playas que son más concurridas, las céntricas, ah, perfecto. pero también allí, si bien hay playas más extensas, vamos a tener que utilizar el mismo criterio de distanciamiento, ¿no? Nosotros indica el protocolo que en el caso de que uno se quiera trasladar hacia el mar o algo, lo tiene que hacer con el barbijo, bueno, hay un montón de cuestiones a considerar, pero, bueno, apelamos también a lo que, vuelvo a repetir lo mismo, la buena voluntad de quienes visitan y los trabajadores y empresarios, ¿no? porque es imposible, vamos a imaginar que en Villanjece somos 45.000 habitantes y en verano pasamos a ser 200, 250.000 personas por día. Claro, claro. Es imposible controlar a cada uno de nuestros visitantes, a cada uno de los turistas. Entonces, vamos a tener que trabajar entre todos, ¿no? Claro. Aperando a la conciencia ciudadana, a la responsabilidad, a la buena voluntad de todos nosotros. Claro, sí, creo que es lo más complicado, pero me parece que, bueno, está bueno como ir avisándole al turista que las cosas van a ser de determinada manera y que elija si quiere ir o no, porque si quiere ir, bueno, va a tener que cumplir un montón de requisitos que la ciudad le impone por su seguridad, más que nada, ¿no? Por el capricho, obviamente por su seguridad. Yo entiendo que van a tener que tener un poquito más de paciencia en todas las actividades que tenga que realizar, ¿no? Y en esto, bueno, en esto es lo que te refiero a la buena voluntad de todos. Tal cual, tal cual. Bueno, Gustavo... Y me parece que también que la gente va a pensar en no meterse en la Bristol. Yo creo que también la conciencia de la gente va a estar en poder ir a lugares un poco más espaciosos, en tratar de ir a lugares... Yo creo que... No sé, me parece, ¿no? Yo creo que sí, que la gran mayoría de los argentinos estamos concientizados y tenemos plena responsabilidad de lo que estamos atravesando a nivel nacional y mundial con este virus. Pero bueno, viste que siempre hay una pequeña fracción que quizás no comparta, no está de acuerdo o piensa diferente, pero son menos. Tal cual, tal cual. Bueno, Gustavo, te agradecemos este rato que charlaste con nosotros, con la radio de la Universidad de La Matanza y bueno, esperemos que tengan una buena temporada dentro de las posibilidades. Bueno, bueno, muchas gracias, un saludo a toda esa audiencia y ojalá que podamos recibirnos acá en la temporada de la mejor manera posible. Ahí está, ojalá. Nos vamos a ir a visitar, Gustavo, cuando vayamos por ahí. Bueno, bueno. Llegan los aguchitos de miga, Valeria. Bueno, bueno, muy bien, la esperamos. Ahí está. Hablamos con Gustavo Barrera, él es el intendente de Villa Gesell, una de las ciudades de la costa más lindas, más lindas para mí. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.